Y vamos a hablar a continuación con Victoria Rodríguez y también con Esther García. Ellas nos van a explicar, mejor que nadie, porque se encargan de ello diariamente, lo que es la mediación, que es una manera, bueno ya se lo van a contar ahora, pero es una manera de solucionar problemas. Además, no sé yo si fácil o no sé yo si cada vez nos estamos acostumbrando más a mediar cuando nos encontramos con problemas que ellas nos van a decir ahora. Muchísimas gracias Victoria y Esther por estar con nosotros, un auténtico placer. Vosotras venís, venís en representación de esa asociación de... Y lo primero que hay que preguntar es eso, ¿qué es la mediación? Bueno, pues como tú muy bien has dicho, la mediación es un método de resolver conflictos. Es un método, creo que eficaz, rápido y más económico que otros medios. Y bueno, pues un mediador, un profesional en este caso, e intenta ayudar a las partes pues para que lleguen a una solución a sus problemas. Y lo que se trata es pues de intentar empoderar a esas partes, ¿vale? Para que ellas mismas encuentren esa solución a su conflicto, porque de esa manera una solución que ellos encuentren, que pacten, que consensúen y que crean en ellas, va a ser mucho más eficaz que una solución que venga impuesta por terceros, como por un juez o por otras partes. Esther, ¿qué tipo de problema podemos llevar ante vosotras para esa mediación, para conseguir esa mediación? ¿Con qué problemas nos encontramos? Conflictos de la vida diaria, en el trabajo, en la familia, en cualquier situación donde voluntariamente, pues las partes de ti, esos pequeños conflictos, esos pequeños disputos que se generan, pues de una manera fácil, asequible, como bien ha dicho Victoria, económica y rápida. Porque la agilidad en una situación de conflicto, pues ayuda emocionalmente a tranquilizarse y a tener un ambiente agradable, ¿no? Una confianza más fácil. Yo lo digo, familiar, en la empresa, en donde pueda surgir un tipo de conflicto y que voluntariamente las partes de la mediación. Entonces, lo primero que tenemos que tener para poder mediar es un conflicto y lo segundo, ganas de solucionarlo, ¿no? Afortunadamente, los conflictos, la palabra conflicto tiene una connotación como negativa, pero los conflictos son naturales, estamos constantemente y perpetuamente en conflicto. Lo interesante es buscarle salida enriquecedora a esos conflictos que tenemos. Lo óptimo, lo mejor sería que cada parte supiésemos gestionar nuestros propios conflictos, que en cierto modo lo hacemos. Diariamente tenemos conflictos y los vamos gestionando. Es un proceso que podemos tener con compañeros, con nuestra pareja, con hijos, con sus padres. Con mi hermano, con cualquier persona, ¿no? Y tenemos, o como ha dicho ella, en el trabajo, con herencia, tenemos ese tipo de conflictos. Y generalmente las personas sabemos solucionarlos de una mejor o mayor medida. Pero cuando ya nos encontremos con un problema enquistado, que vemos que no tiene solución o que nosotros no sabemos dárselo, en ese momento en el que nos debemos de poner en manos de profesionales que están formados y preparados con una experiencia detrás para ayudar en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es lo que nosotros en nuestra asociación AMEFA Córdoba, ¿vale? Es lo que nosotros fomentamos. ¿Cómo hay que acudir a vosotras, Esther? Es decir, por ejemplo, yo tengo un roce, bueno, pues no lo sé, un compañero del trabajo, por ejemplo. ¿Puedo acudir yo sola y vosotras gestionáis que la otra parte también acuda? ¿O tengo que decirle a la persona con la que tenga el roce, oye, mira, vamos a ir a mediar antes de que esto llegue a más, que alguien ponga un poquito de paz entre nosotros? Pues como bien dice Amparo, las dos vías son factibles. O bien que en las partes decidan mutuamente ir a un proceso de mediación, o bien que una de las partes entienda que es la forma de solucionar ese conflicto. Efectivamente, cuando vienen a nosotros, o bien a través del teléfono, o bien a través de las redes, donde estamos localizables. Efectivamente. Pues una vez que el proceso se genere, intentamos, si bien la parte puede acceder o localizar a otra parte, y si hay algún conflicto donde entienda que es mejor que lo hagamos nosotros, lo vamos a hacer. De las dos maneras es viable. Nadie conoce mejor el problema que las partes. Entonces, si viene una sola, que suele ser lo normal, es muy difícil que te vengan de la manita, eso es más raro, ¿no? Suele venir una de las partes. Y pues le solemos cuestionar cuál es la forma que esa persona entiende que la otra persona sea más fácil que acceda. Pues mira, a lo mejor si se lo comentas tú, es mejor que se lo comento yo. O no, mira, voy a intentar encontrar el momento. Y a veces nosotros mismos la preparamos de la forma que se lo tiene que plantear a la otra parte y que le resulte atractivo y reconfortante venir a mediación. Exactamente, para acudir a mediación. Entiendo que los problemas o los roces o los conflictos son muy amplios, ¿no? Os podéis encontrar con tonterías, por decirlo de algún modo, que incluso a lo mejor… Poquillo, poquillo. Sí, tontería poquilla porque piensa que, hombre, que eso supone un esfuerzo, el venir a mediación porque tú vas a exponer delante exactamente de lo que… Claro, lo que está pasando y como tú te sientes, que entiendo que la parte sentimental también tiene que ser complicado, ¿no? El decir, oye, pues tengo que admitir que está este problema, tengo que admitir que me está afectando hasta el punto de venir a pedir esta ayuda y sobre todo el llegar a una conclusión, bueno, pues que sea apta tanto para una parte como para la otra, fácil, no debe ser. Claro, mira, la mediación, para mí la diferencia entre la mediación y otros métodos de resolución de conflictos es que nosotros gestionamos las emociones. Exacto. Imagínate qué cosa más importante, ¿no? Que son las emociones de las personas. Si tú te vas a divorciar y tienes claro que quieres ya terminar una relación de pareja, la puedes hacer por muchas vías. Legalmente nosotros acabaremos también aportándote esa solución, ¿vale? Y tendrás tu asesoramiento jurídico y demás, pero la parte emocional, eso es lo que te vamos a ayudar, a que esa separación con tu pareja sea lo menos traumática posible, si hay hijos, que esa convivencia de después siga existiendo, que sea sana, que se establezcan unas reglas del juego para todos satisfactorias, eso es lo que vamos a intentar con la mediación. Sí, es una ayuda realmente lo que vosotros ofertáis, Esther. Sí, y sobre todo, como yo lo veo, se me ha ido la idea cuando estabas hablando, Victoria, pero efectivamente la persona emocionalmente pierde, digamos, esa sensación de malestar, ¿no? Sí. Al menos expone su problemática y una cosa muy importante, que la solución que va a dar es la solución que es capaz ella de generar. No va a ser nunca igual un problema o un conflicto similar, no tiene la misma solución en un tipo de persona o en otra, porque ahí precisamente, en base a esas emociones, en base a todo eso, pues se genera una solución hecha a tu medida. Y eso es lo que tiene de diferente un tema ya que se judicializa, que todo está encorsetado, que si uno… Sí, y que se enquista muchísimo más, porque claro, como bien ha dicho antes Victoria, no es lo mismo que un juez dicte una sentencia a que dos personas intenten solucionar el problema por sí mismas, es mucho más fácil, entre comillas, aunque como también habéis dicho vosotras, os encontráis con situaciones que son complicadas, pero bueno, llegar a buen puerto, yo creo que eso es lo que todos al fin y al cabo queremos cuando hay un conflicto, unas veces se gana un poquito más, otras veces no se llega a perder, pero bueno, se gana un poquito menos, pero se intenta exactamente encontrar ese equilibrio que para vosotras es el día a día, ¿no? Y hecho a la medida, a la capacidad de cada uno. ¿Cómo es un proceso de mediación? Desde que una persona llega hasta que realmente se llega a ese final, que a veces, como habéis dicho, bueno, pues hay que terminar en un juzgado porque no se llega a mediar y en otras ocasiones, afortunadamente, sí que las dos partes llegan a entenderse, ¿cómo es ese proceso? Pues mira, desde el inicio es que se ponen en contacto normalmente telefónicamente, una primera llamada donde ya la persona suele querer contártelo todo, en ese momento pues ya intenta desahogarse y contarte todo su problema, se le atiende esa primera llamada y si accede la otra parte y demás y el caso es mediable, porque primero hay que ver si el caso es mediable o no es mediable, pues se produce una primera sesión informativa que se llama, ¿no? Que es donde se le comunica a las partes, en qué consiste la mediación, cuáles van a ser nuestros principios, ¿no? Que nos van a regir, cuáles van a ser las normas, se le explica todo el proceso y demás. Y luego, pues dependiendo del caso, suele haber otras sesiones donde ya se trata en profundidad el conflicto, ¿no? Y se analiza cuál es el problema que de verdad está ocasionando ese conflicto, porque muchas veces incluso las mismas partes vienen creyendo que el conflicto es por una cosa y no tiene nada que ver. Y ahí algo de trasfondo. Claro, entonces yo creo que la labor muchas veces del mediador es averiguar cuál es de verdad esa fuente del conflicto que está generando esos problemas entre esas partes, ¿no? Sí. Entonces, una vez que tú ya lo detectas, que lo analizas, que lo trabajas con las partes, que se pone sobre el tapete, que se intenta, pues luego ya se trata de llegar a acuerdos, ¿vale? Acuerdos, como ella bien ha dicho, pues asumibles. Puede ser totales o parciales. Totales o parciales y que las partes pues intente asumir y luego pues se suele cerrar por escrito con un acuerdo y ahí pues más o menos acaba el proceso de mediación, aunque luego puede haber también un seguimiento de cómo les va, que si están cumpliendo o no están cumpliendo ese acuerdo al que han llegado. Eso también es importante, ¿no? Entiendo que las personas que acuden a vosotras, Esther, tengan esa tranquilidad de decir, oye, que no solamente es firmar, hemos terminado y aquí se queda, sino que ese seguimiento sea continuo, yo creo que eso también da cierta tranquilidad. Exactamente. En ese acuerdo se genera un compromiso, pues, de seguir un poco evaluando y viendo la evolución que tiene el conflicto, entonces es interesante. Fundamentalmente para la persona que lo lleva a cabo, esa tranquilidad de decir, bueno, ahora mismo hemos quedado estupendamente, hemos resuelto de esta manera, pero ¿qué va a pasar cuando pase un cierto tiempo? Cuando las circunstancias van cambiando, por ejemplo, en un tema de separación, los hijos van haciéndose mayores, van generando nuevos conflictos, entonces es el momento de sopesar y decir, bueno, a ver cómo lo podemos seguir llevando. Claro, cómo va esta situación y cómo va avanzando esta situación y evolucionando, porque claro, hay problemas que, como tú has explicado, no se quedan solamente en ese momento, sino que van evolucionando conforme las propias partes también van cambiando su propia situación. Efectivamente. El apoyo es total, evidentemente, por vuestra parte a las personas que acuden. Casi lo intentamos. Y además se nos consta que casi lo conseguís, por eso estáis hoy aquí, para que la gente sepa, bueno, pues que existe esa otra forma también de solucionar problemas y que no todo es irse directamente a un juzgado o a denunciar, sino que existe también esta otra manera, que no sé yo si será bien aceptada. ¿Poquito a poco nos vamos acostumbrando a mediar antes de acudir a otro tipo de solución de conflictos? Yo creo que sí. Evidentemente estamos en una sociedad donde la cultura de la paz todavía no está instaurada. Cuesta. No está instaurada. Se trabaja también en proyectos escolares. Como prevención. Como prevención. Se va instaurando lo que es la mediación escolar para que los propios chicos van a solucionar sus conflictos, se nombran mediadores naturales y demás, como ha dicho ella, para la prevención. No está todavía ni difundida ni conocida la mediación como método de resolución de conflictos, pero cada vez más, gracias a la difusión Casa y los Medios, cada vez más la gente te busca. Y te buscan por las redes sociales, te buscan por internet, te buscan por la Junta de Andalucía mismo, que también tiene una red de asociaciones de mediación y demás. Y lo que no me cabe la menor duda es que la gente que lo conoce y lo prueba, sale encantada. Eso sí que garantía 100%. Lo tenéis más que contrastado con las personas que acuden a vosotros. Que acuden a mediación, sí. ¿Se permite también la mediación entre menores de edad? Es decir, los padres, por ejemplo, pueden acudir a vosotros diciendo, bueno, pues tienen problemas en el colegio, problemas, estamos hablando evidentemente de roces más allá de lo habitual que suele pasar, pero los menores de edad acompañados por tutores o padres también tienen cabida en vuestra asociación, ¿pueden acudir? Sí, sí, por supuesto. Además de hecho, los proyectos que se intentan llevar a cabo en los centros escolares, no solamente, como bien decía María Victoria, es generar en ellos la cultura de paz, que puedan resolver también ese empoderamiento, entre comillas, que ellos puedan resolver sus pequeños conflictos, sino que se hacen luego también sesiones informativas, tanto a profesores como a padres. Y ahí es donde puede surgir algún tema, fuera ya incluso del ámbito escolar, donde se puede generar algún tipo de mediación intergeneracional entre el padre y el hijo. Y entonces es muy importante que estemos para esa prevención, incluso en el hecho de que ya esté ese conflicto, bueno, si hay voluntad por las partes, se intenta lógicamente solucionar. Es muy interesante. Y a nosotros nos viene en caso de mediación, como ella ha dicho, intergeneracional, entre padre e hijo o incluso entre hermanos. Claro. Y si ellos voluntariamente están de acuerdo y quieren participar, muchas veces no se tiene por qué actuar directamente sobre el menor. Sí. Hay veces que sí, que es necesario, que está dispuesto, pero otras veces hay un conflicto en la familia, están implicados, evidentemente, pero trabajando con los padres se puede resolver parte de ese conflicto. Sí, es otra manera de encontrar esa solución. Exactamente. Y no es necesario, a lo mejor, actuar directamente sobre el menor. Ya se evalúa dependiendo de si es beneficioso o no que ese menor actúe. Claro, porque además hay que decir que aquí la mediación es totalmente personalizada, es decir, no tenéis unas pautas que sean exactamente iguales para cada problema. Como ella ha dicho antes, el traje a medida es una de nuestras años de identidad. Y es algo que hace también que esa confianza de la que hemos hablado antes, pues también la tengan todas las personas que acuden y que ven que realmente os dedicáis a ese problema que ellas tienen, que puede ser similar a otro, pero nunca va a ser exactamente igual, porque nunca hay dos situaciones exactamente iguales. Lo habéis hecho muy bien, Amparo. Bueno, pues os tengo que agradecer enormemente a las dos el que hayáis estado aquí con nosotras. Muchísimas gracias, Victoria, y gracias, Esther. Saben que por medio de las redes sociales y por medio de su página web pueden encontrar esta mediación, que yo creo que es una de las mejores maneras que tenemos para solucionar esos conflictos, menores o mayores, ya depende de cada uno del que tenga, pero que sin duda alguna ellas están ahí abriendo las puertas de la asociación para que todos podamos encontrar esa manera de mediar y que así podamos terminar también con esos problemas, con soluciones que sean, pues como ellas también han dicho, hechas a la medida que nosotros podamos, entre comillas, aguantar, o bueno, que podamos, entre comillas, también soportar. ¡Gracias!